De nuevo, Anota Animal, feliz año 2019, que este año les traiga muchas cosas buenas, que toda la gente que está intentando entrar a la universidad, entrar a medicina veterinaria o a cualquier carrera que tenga que ver con la salud o la medicina, que ingrese de primero. He recibido muchos de sus mensajes, he estado leyendo muchos de sus mensajes, tanto en Instagram como en YouTube, en los distintos videos, incluso en la pantalla esa de comunidad. Lo que pasa es que estaba haciendo un viaje de unos 1700 kilómetros, más o menos, en motocicleta y apenas volví a casa para volver a transmitir, para volver a grabar y para seguir haciendo videos, que ya me hacía bastante falta. Hoy nos toca terminar algo que dejamos pendiente. También el video del directo que se hizo acerca del episodio de Hatracku Saibwell, de la infestación parasitaria. Resulta que encontré una forma de poder resubirlo, entonces yo creo que en estos días lo podremos volver a tener ahí sin el problema, el copyright de la música esta que nos salió en ese momentico. Y ahora sí, no siendo más, vamos a lo que nos trajo hoy. Hoy tenemos algo pendiente y es la segunda parte porque más o menos ese primer capítulo estaba como dividido en dos partes de Hatracku Saibwell Black. Pero Hatracku Saibwell Black, recuerden, solo viene en manga, así que vamos a tener que interpretar y leer y aprender un poquitico más del manga. Ceniza quería aparecer. Bien, entonces empecemos. Recuerden que no les voy a poder mostrar muchas imágenes del manga, pero voy a tratar de hacer todo lo posible. Así que empecemos de una vez para ver este Hatracku Saibwell Black. Bien, la parte donde nos quedamos era que teníamos un glóbulo rojo que estaba en un organismo que estaba afectado, ¿cierto? Había un glóbulo rojo más grande, más robusto, que ya llevaba mucho tiempo más de vida, que le estaba aconsejando que su función era simplemente transportar oxígeno a donde tenía que llevarlo, sí o sí. Y justo en ese momento, un escape de monóxido de carbono alteró los vasos sanguíneos, los empezó a cerrar y facilitó que bacterias empezaran a entrar. Ahí nos quedamos en ese primer episodio de Hatracku Saibwell Black. Vamos a ver qué pasa ahora. Bien, neumonía bacteriana. Dice que son bacterias que atacan las vías respiratorias y se convierten en neumonía. Son bacterias bastante fuertes y resistentes. Regularmente el mecanismo para que una bacteria se pueda hacer fuerte o resistente es a través del estímulo. Entonces, eso quiere decir que para que una bacteria sea resistente a algún tipo de antibiótico, quiere decir que ha tenido que tener contacto con ese antibiótico y sobrevivir para contarlo. De ahí lo importante, lo realmente importante que es hacer los tratamientos antibióticos completos por el tiempo que se da y no automedicarse. Porque resulta que al tercer o cuarto día más o menos de estar tomando antibióticos para una infección bacteriana, la infección va a empezar a retroceder y se va a notar, los síntomas van a disminuir y etc. Pero si no se lleva ese tratamiento hasta el día 7 o hasta el día que mande tu médico de cabecera o tu veterinario, vamos a tener que puede quedar una o dos bacterias que hayan sobrevivido a esa acción antibiótica y entonces sus hijas, que se reproducen por fisión binaria, de una se parten a dos, dos a cuatro, cuatro a ocho y así, van a salir resistentes a ese antibiótico. Y entonces, cuando te vuelva a dar cualquier otro tipo de infección, o a tu perro o a tu gato, te vuelva a dar cualquier otro tipo de infección, ya el antibiótico normal no le va a funcionar y vas a necesitar otro más avanzado y otro más avanzado y más avanzado quiere decir a veces más costoso y más difícil de conseguir y más difícil de manejar. Y ya se han visto casos de infecciones de ese tipo en el mundo, como por ejemplo, la super gonorrea. No, no es un chiste, búsquenla, googleenla, super gonorrea. Y la segunda causa que es por automedicarse. Si simplemente ves que a tu perro o a tu gato le está dando cualquier tipo de infección y mismo le mandas antibióticos, 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 o a tu caballo, o a tu vaca, o al animal que tengas, o a ti mismo, vas a estar exponiendo a las bacterias que viven dentro de tu cuerpo a los antibióticos que regularmente se usan. Entonces, cuando alguna de ellas se salga de control, no va a ver con qué detenerla. Entonces, ahí la importancia de evitar automedicarse y mantener los tratamientos por el tiempo que son. Al menos en veterinaria, que es mi campo. Ya algún día entrevistaremos a algún veterinario humano y yo creo que nos dirá algo muy parecido. Sigamos pues. Dice, para obtener nutrición atacarán a las células y nuestros glóbulos rojos estarán en hemólisis. Hemólisis es el término para destrucción de glóbulos rojos. En medicina, el sufijo lisis quiere decir destrucción. Eso quiere decir que la mayoría de términos médicos que encuentres lisis al final quiere decir destrucción. Y emo viene de sangre. Entonces, la hemólisis viene a ser la destrucción de la sangre. Aunque bioquímicamente también hay un grupo emo, no ese emo, que está dentro de los glóbulos rojos y ayuda al transporte de oxígeno, por eso se llama hemoglobina. Y obvio, aquí llega la neutrófilo y como es un spin-off, pues cambian los sexos y ahora es una ella. Me gusta que esta waifu, digo que esta leucocito, tiene un arma distinta a la que tiene el leucocito del otro cuerpo. ¿Recuerdan que el leucocito del otro cuerpo tenía una daga? ¿No más? Y con esa daga es con la que él se encarga de eliminar todas las bacterias. Pues esta tiene una katana gigante que tiene que manejar a dos manos para poder matar bacterias a diestra y siniestra. Me imagino que tal vez haciendo referencia a que un neutrófilo que tiene que estar más en contacto con más bacterias, pues tiene que estar más preparado para poderlas destruir. Acabo de encontrar dos razones por las que me encanta este spin-off. Entonces sale y simplemente deja que me encargue del resto y ya empieza a atacar a todas las bacterias. Y entonces el glóbulo rojo mayor simplemente le dice que la misión de ellos es transportar oxígeno. Sin importar que los detengan, sin importar que haya bacterias, sin importar que se estrechen los vasos sanguíneos, sin importar el deterioro en el que está ese organismo, su única misión es llevar oxígeno. Entonces nuestro eritrocito neófito, como soldado recién llegado a la guerra, sufre una pequeña crisis. Y entonces dice que no quiere trabajar de esa forma que así no debería ser. Y obviamente su oficial al mando, o sea su eritrocito más viejo, lo toma y lo pega contra la pared para hacerle caer en cuenta de verdad. Esa es su única función todo el día, todo el tiempo. Y si la dejan de hacer, ninguno de los otros sistemas funcionaría. El eritrocito ahora simplemente empieza a caminar a través de las bacterias que aún no han sido destruidas y a través del espacio que está contaminado con algo de monóxido de carbono y como está cargado con oxígeno simplemente empieza a pasar. Pero también se empieza a afectar, obviamente por el monóxido y a perder su capacidad de transportar oxígeno. Eso quiere decir que es muy probable que este eritrocito se haya sacrificado para llevar esa última carga de oxígeno hacia el cerebro. Tiempo, inmediatamente se quitan las alarmas, la alarma de monóxido de carbono se acabó, las células vuelven a la entre comillas normalidad y ahora la leucocito acompaña a este glóbulo rojo ya cargado de dióxido de carbono. Y además de que le den las gracias, ella simplemente se excusa diciendo que es solo su trabajo y es lo que tiene que hacer. Vemos entonces ahora unos pulmones completamente afectados, como con una especie de alquitrán que están limpiando. Los pulmones pues como sabemos van a tomar el oxígeno y van a soltar dióxido de carbono. Pero para que sepan, distintas especies animales tienen que aprovechar el oxígeno también. Es decir, en los humanos, en los animales, mamíferos, en los terrestres y en las aves, vamos a necesitar estructuras como los pulmones que tomen oxígeno del aire. Pero ¿y entonces los animales que están en el agua? Van a necesitar otras estructuras que puedan sacar el oxígeno que está presente en el agua. Los peces también respiran oxígeno, solo que el mecanismo que tienen para obtenerlo no sirve en el aire, así como el de nosotros no sirve en el agua. Para eso es que ellos tienen sus branquias. Y no malinterpreten de pronto con el caso de los delfines, las ballenas y las orcas, porque ellos respiran el mismo aire que nosotros, tienen el mismo tipo de pulmones que nosotros, bueno, obviamente guardando las proporciones, el mismo tipo de pulmones, y por eso deben salir y a través de su espiráculo respirar para volver a nadar. Oh, nos dicen que este problema ocurre al fumar. Eso quiere decir que este paciente, que ya sabemos que es un humano, fumó hace 10 años, empezaba fumando y ahora retomó el hábito de fumar. El problema es que la nicotina causa dependencia. El cigarrillo per se no es adictivo a no ser de que tenga nicotina, por eso es que la gente que sufre adicción al cigarrillo debe irlo dejando usando, por ejemplo, parches de nicotina. ¿Para qué? Para que se siga dando una dosis mínima y se vaya reduciendo hasta que se desaparezca la dependencia. Le dice entonces la glóbulo rojo, le dice entonces la glóbulo blanco de que tiene que prepararse porque ahora va a pasar lo mismo. Todo ese estrés que pasó va a empezar a pasar en repetidas ocasiones ahora que este humano se acordó de que podía fumar. Y nos dejan con este último pedazo. ¿Fumar de nuevo después de 10 años? Pero solo era el comienzo de los peligros. ¿Qué sucederá a partir de ahora en este cuerpo? Y ese es el fin del capítulo. Espectacular y al menos ya nos muestran a los personajes con los que vamos a seguir de aquí hacia arriba intentando descifrar qué carajos pasa con este cuerpo. ¿Qué problema psicosocial, laboral tendrá esta persona para ya empezar a modificar todos sus hábitos de vida? Aunque según veíamos las células, según veíamos todo por ahí, no parece que fuera muy bien desde hace tiempo atrás. Porque resulta que los cambios en los sistemas biológicos no son es muy raro un cambio que sea de un día para otro a no ser de que sea un accidente, un hueso que se rompa, por ejemplo. Pero la mayoría de los cambios son graduales. Es decir, hay un cambio en el ambiente y el cuerpo empieza a adaptarse y adaptarse y adaptarse. Si se logra revertir, el cuerpo es capaz de revertir ese daño y no ha pasado absolutamente nada. Pero si ese hábito sigue y sigue y sigue y sigue ahí es donde empiezan los problemas y los sistemas de acondicionamiento de los cuerpos de los mamíferos ya no son capaces de tener esa carga y se produce la enfermedad. Tomen por ejemplo el caso del chocolate. Yo conozco gente y ustedes conocerán gente que le da de pronto chocolate a su perro y dicen, mi perro no ha muerto a pesar de que le he dado chocolate. Y es cierto, no va a morir si no le das la dosis letal de chocolate. Pero la sustancia que tiene al no poder ser metabolizada se queda dando vueltas en su organismo. Una carga pequeña puede solucionarla, puede hacer algo con ella pero cuando la carga se empieza a acumular o se empieza a ser más grande, empiezan los problemas. El paciente al cabo de unos años empieza a sufrir de un problema hepático, de hígado, empieza a sufrir de un problema de riñón o de cualquier otra cosa y no dice pero de dónde, si toda la vida ha sido sano simplemente le apareció. Regularmente tiene una causa como de ese tipo. Y listo amigos y amigas, animalólogos. Eso ha sido todo por el video de hoy. El primer video del año 2019 de muchos. Ya todo vuelve normal. Voy a intentar hacer más directos para que me puedan preguntar todas esas cosas que me escriben por todas partes y que a veces no alcanzo a leer. Yo trato de responder a todos los comentarios. Si tienes uno simplemente déjalo aquí abajo que yo trato de responder todos y cada uno en cualquier momentico que tenga. Y recuerden amigos y amigas, animalólogos, como siempre les digo, sean felices y traten de hacer felices a los demás. Nos vemos... ¡Bruto!